Me complace la santa incisión, el pseudónimo amigo, al cortarme la yema del dedo índice con una hoja de papel sonreí, hubo motivo y epifanía saber que el vacío tiene límites, reconozco haber fluido muy quitado de la pena, a tacto, ciego, por la armadura de una espada que la industria papelera puso a mi favor, me llegó el lugar de Tenquique, toco fondo calcario, cuadro adentro, digo blanco sobre blanco por no decir geometría imprecisa, nunca había sido avisado en mis escritos, me obliga, lechura, filial, folial, en el extremo del limbo resulta imposible distinguir a ojo desnudo la huella de sangre, la incisiva línea perfecta en mi dedo apenas vi, si, duele tantito algunas personas creen que chupando la herida deja de sangrar, la cortadura exquisita, si bien me quiso frecuenta índices pulgar, anular y cordial, menos áspero, más tierno, toda hoja de papel respira nuestro aliento, en reminiscencia de otra época, cuando fue árbol, corta por reflejo, al roce del tendón, desentierra de su instinto, la acrobacia del hacha y se espanta, la condición de mártir le otorga santidad, la santidad no guarda el que pueda recurrir a la venganza, al cortarme la yema del índice reconocí la utilidad de la cesura, empiezan los versos, el rastro, la línea y terminan, ellos en mí, en ellos yo, he aquí el pacto, muchas gracias. Yo soy muy contento, simplemente el evento me sentí como en casa, porque así es como lo vio Arriola, él hablaba de, soñaba, dijo con un Jalisco Limán, y yo señores soy Jalisco Limense, entonces así lo siento, como que además de que estamos muy cerquitas, hay un hermanamiento tácito y también expreso de la cercanía y de que se pueden hacer muchas cosas en conjunto, entonces para mí es un honor y bueno, me siento muy contento pues en ser el ganador del certamen este año. La trayectoria, el prestigio que tiene, y hace rato platicaba con el presidente municipal, con Alejandro Barragán, me comentó pues de esta intención de dimensionarlo, de llevarlo a otras latitudes, entonces parece, no quiero yo anunciar absolutamente nada, pero parece que va a haber por ahí sorpresas y cosas para bien en cuanto al certamen, entonces digo muy contento y qué bueno pues que se anuncia que va a crecer, es la segunda ocasión, pero bueno, es como un tesón, es como aventar esta botella al mar y afortunadamente el jurado lo vio bien, me comentan que hubo una considerable afluencia de participantes y todos de mucha calidad, entonces hay poesía en Colima, hay poesía en Jalisco, hay poesía en el país y eso es algo bueno, muy importante porque es una señal o es un indicativo pues de que se puede contrarrestar la violencia, la inseguridad con algo tan importante como las artes, si de repente ahí tengo amigos que me dicen, es que habla de cosas universales, el amor, el desamor, la vida, la muerte, la existencia, pero podemos abordarlas desde algo cotidiano, algo sencillo, comentaba aquí con algunas personas que es una simple cortadura, así se, sobre eso estriba o versa el poema, me complace la santa incisión, hablar de algo tan sencillo y de forma lúdica, no tan solemne, siempre he sido como que muy de la idea de que la hoja de papel, como el lienzo para el pintor, ahí está y uno puede ser libre, y hay que ser libres con alegría, con expresar lo que se siente, sí, pero incluso lo que duele se puede expresar con un sentimiento que agrade y ahí está la belleza, agradecerles y felicitarlos, la verdad es que fue un evento lucidor, me sentí muy a gusto, fueron expresiones, son excelentes anfitriones y se siente uno como en casa aquí en Zapotán el Grande, enhorabuena y bueno, muy agradecido con su gente.